...veloce y fatigada, ya por los ríos, la que de aquí se va, a dónde irá buscando a grillo, y no la encontrará, oh cielo santo, y sin poder morar. Junto a mi reino, que contían los unidos, en donde pueda la estación pasar, también yo estoy, en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder morar. Junto a mi reino, que contían los unidos, en donde pueda la estación pasar, también yo estoy, en la región perdida, en la región perdida, oh cielo santo, y sin poder morar. ... ... ...